¡Vamos! 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 ¡Tú eres un regalo! ¡Tú eres un regalo! ¡Burocracia! ¡Para ti! ¡Buenche tu baila y el para mi coña! ¡Soy un niño! ¡Aburrido de rezar! ¡No tengo infancia! ¡Y se lo veo a Satanás! ¡Hoy los salmos! ¡Testimonios! ¡Y mi labio! ¡Pero de qué me están hablando! ¡Tengo cinco años! ¡Solo quiero jugar! ¡Me río, me río cuando me veo pasar! ¡Usted es el vestido del brazo que me quiere cañar! ¡Casi me caiga la indecencia! ¡Y su jugo de su moral! ¡Y sus errores y sus frutos! ¡No me quiero cañar! ¡Está bien! ¡Casi me caiga la indecencia! ¡No me quiero cañar! ¡Solo quiero cañar! ¡No me quiero cañar! ¡Eso quiero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mientras se decide en una canción para los curas, pedófilos y sus monjas bueno, no me acuerdo riferir para no ofender a La peor de tal es cuando abusan de los niños inocentes y destruyen la fe que podría haber estado ahí. Malditos bastardos en el nombre del cielo. Fornicar es pecatum. Y la bilsen... Fornicar es pecatum. 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 Cuando cierro a las fuerzas de ejemplos, que vayan a los días en el norte se mueve. No va a pisarlo, pues canto en el roca. Va sobre ti, sin pasivos de puta. Viena a ver a la reina, a los negros, el patio del coventor, el coventor, su nombre, que los del pensionario son criminales. No va a la reina, a los negros, el coventor, su nombre, la reina, a los negros, el coventor, su nombre, que los de la distancia, y a la venta altera de la venganza. ¡Selve! 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 ¡Gracias! 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 Como si fuera fuerte que mi puesto podrás Sube nuestra canción, soy atentos de que pasar ¡Derechos humanos, que chiste por estar! ¡Que Hostili-Cás sigue costurando pues mal 똑같os! ¡Dro ser dispuesto de un pasado! ¡Dro ser estASTIDO ¿S platsos! ¡Que aceptemos, que no lo genere CIATO ¡No siglos crejantos, más siglos cre criticisms! ¡Noii! ¡Nooooooooh! ¡Oh, oh, oh-oh! ¡Oh, tweetsos! ¡Esta es la historia de un sucio gobierno! ¡Esta es la historia de un sucio gobierno! Ocultos tras las leyes de la turbia Incluida ¡Fuera! 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 que vas a quedar no tiene padres a los que hay en el sal es el mundo cambiar el disfraz un vano por las calles que haces un grande rojan de los finales va a ser un estudiante no tiene padres a los que hay en el sal y se nos trae a la vida a los que hay en el sal y no se hagan por los que hay no se unió solo en la todas las que hay en el sal de las calles no se hagan pero sin mascar sin mascar sin mascar sin mascar me doro sin mascar tan cometido pero despierte ver los celores en lo que hay en el sal y no se hagan y no se hagan sin mascar sin mascar y no se hagan sin mascar sin mascar sin mascar no he sin mascar sin mascar nada sin mascar NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON J J J Asistir de pie a nuestra eterna victoria Que acompañada con alcohol es mucho mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!